Y hola que tal queridos aventureros, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact En esta ocasión les traigo una guía muy corta de como regresar un nivel a nuestro mundo Simplemente tenemos que ir aquí, seleccionar este símbolo Nos aparecerá aquí si queremos reducir el nivel de nuestro mundo, le daremos que si, si es en su caso Y ahora nos aparecerá otro cartel si queremos confirmar esta acción Simplemente le daremos en confirmar y nos aparecerá que ya se redució nuestro mundo Y al hacer esta acción simplemente si queremos volver a reiniciar, regresar al nivel de nuestro mundo Tenemos que esperar 24 horas y darle aquí Recuerden que podemos hacer esta acción a partir del nivel de mundo nivel 5 Y además de que se reducirán nuestras recompensas en las flores de líneas ley Y en las recompensas que nos faltan los jefes Bueno, eso sería todo en este video Recuerda que si te ha servido un poco esta guía Te invito a que le des like y que te suscribas a este canal Bueno, eso sería todo, nos vemos en una próxima aventura